Muy buenas a todos, estamos aquí Daules de nuevo y es que, bueno, estaba esperando justo este momento para poder grabar y demás Lo que voy a hacer primero es quitar el chat antes de nada, de nadita, de nadita, nada Chat visible, chat visible, fuera por ahí, vale, para que no nos interrumpan y nos molesten, vale Bueno, dicho esto, varias cosillas Ya han metido el Rift Stiker, un modo para poder stunear Es decir, ya sabéis que los Behemoth, bueno, pues te ponen esas líneas amarillas tipo admiración En plan de, ahora me puedes dar un golpe y me puedes tumbar y stunearme Bueno, pues el Rift Stiker tiene el ataque de que cuando se teletransporta los portales y va haciendo así volteretillas Que hace un montón, bueno, pues ahora le puedes stunear haciendo eso, vale Tiene un ataque inestable, que es ese, se le han puesto, con lo cual está bastante guay Ya no hace falta subirse una roca y esquivarle y cosas así Y luego también lo que ha cambiado es que cuando te da un golpe No sigue haciendo su círculo de me teletransporto 20 veces Y si te golpea 20, pues te doy 20 No, ahora cuando te golpea la primera vez, para de hacerlo Vale, esos son los dos pequeños cambios que han metido el Rift Stiker Luego están regalando desde hace un par de días Nos venimos aquí a la mensajería Y veis aquí, regalo diario Regresa tu bandeja de entrada cada día entre el 17 y el 23 de julio Para reclamar un regalo de platino diario gratuito Nuevos bonos estarán disponibles a partir de esa hora, ¿no? Pues entonces simplemente le damos a reclamar Y bueno, en este caso me ha dado 3 de platino Pues ya está, perfectísimo ¿Eh? ¡Hala! ¡Para la saca! Bien, bueno Tenemos varias misiones activas en el juego Y una es comunitario de todos juntos, ¿vale? Y es básicamente el motor del gran portal Se supone que, bueno, pues si llegamos a hacer 20 Nos dan una entrada dramática de gesto de aterrizaje Pero si la comunidad completa consigue, eh... Dijéramos hacerlo todo Llegar al 100%, pues me imagino que nos darán un premio O alguna cosa así Pero claro Quedan 4 días Ha pasado un día entero desde la última vez que me he fijado Ha subido solo un 10% ¿Conseguiremos hacer el reto? Al ritmo que vamos, no lo creo posible Pero bueno, yo he estado guardando para grabar en el vídeo Hacer la última escalada Ya sabéis que tengo un poquito de menos tiempo ahora para grabar Con lo cual estoy... Me está costando un poquito más el poder desarrollar las misiones Y farmear y demás Pero bueno, lo tengo aquí Para conseguir en una nueva escalada que haga Lo que viene es el gesto Y enseñaroslo Si no lo tenéis ya, pues lo veis El sol radiante que es el nuevo farol Que también estoy a punto de conseguirlo Y he dicho, bueno, pues vamos a hacer una escalada Vamos a completar estas dos misiones Y así ya, pues os digo lo del tema del Drift Stalker Y seguramente que también lo veamos ahora Para poder estunearle Para que lo veáis Así que no me enrollo más Me voy a una escalada No la vais a ver entera No os preocupéis De los trozos, del último tal Lo mataremos Y... A por la recompensa Y antes de meternos en la escalada Recordad que en la tienda siempre tenéis un paquete diario Que... Bueno, pues le deis aquí a comprar Atentos Que ponga aquí gratis No os confundáis Lo canjeamos Y tenemos, bueno, pues un enorme más aquí Para abrir cuando queramos Ahora sí Vayamos para adentro Bueno, pues llegamos a la zona del Orbe Ya sabéis que ahora entregando aquí Al Orbesito Nos van a dar una amp nueva Vale, nos han dado 5 de Archenite corrupto Perfecto Utilizar habilidad en el farol Tenemos una forma hombría Durante 5 segundos Que nos otorga muchísimas cosas Así que vamos a seguir Cortar Pero cortarle la cola, por Dios santo No le doy a Tino, no le doy a Tino Vale, ya me la he cargado Bueno, no le he cortado todas las partes Pero está bien Bueno Fuera Tracks Vamos a ver las recompensas Bueno, pues ya estamos de vuelta En el Drashgate Con Arkandrew Vamos a A ver que tenemos por aquí Vale, ya tenemos efectivamente 23 de 20 Sol radiante El faro Y que más nos queda por aquí Vale, estas dos Vale, son estas dos Las que tenemos ya completadas Ok Hablamos con él A ver que nos da Sacando A ver Sacando el venado Ok Perfecto Nos da sol radiante Ahí lo tenemos Sacando el veneno El venado Lo he dicho antes Perfecto Ok Bueno, pues A ver que más tenemos por aquí Voy a reclamar Una de estas A ver si subo el pase Que voy por la mitad Más o menos Pero bueno Tengo tiempo Y como han retrasado Ya sabéis que han retrasado Ya sabéis que han retrasado La siguiente actualización Que iba a ser un poquito grande Para una semana más tarde Y posiblemente Lo puedan echar un poquito Incluso más para atrás Pero bueno Ahí vamos a la cosilla Vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ver El faro Transmutar Aquí lo tenemos Sol radiante Ahí estamos Y este es el nuevo faro A ver No me tangues, ¿eh? Aplicamos Ahí estamos Vale, pues Ahí lo tenemos Es el nuevo faro Sol radiante O sea que nada mal Bueno, pues aquí lo tenemos Efectivamente Ahí está Como tambalea Y bueno, pues ya solo nos quedaría Intentar Mira, ya hemos hecho el 50% Ya vamos por la mitad Aunque quedan 4 días No sé yo Nos quedaría solo completar Lo que viene a ser La parte de Bueno, pues Del evento comunitario Para que nos den Una entrada dramática Como gesto de aterrizaje Así que dicho esto Espero que os haya gustado Y nos vamos viendo Con más información Con más dobles Más adelante Pero si os haya gustado Y en la próxima Adiós Chao Chao Gracias.